Preparate para empezar el curso de MeteorJS. Meteor es un framework cliente-servidor capaz de compartir código entre ambos entornos y escrito completamente en javascript. Es muy fácil de aprender y crear una aplicación compleja funcionando será tan sencillo que parecerá magia. Y eso no es todo, es compatible con otros frameworks frontend como React, Backbone o AngularJS. Meteor es perfecto. Al final del curso tendrás los conocimientos suficientes para crear una aplicación web funcional con tecnología en tiempo real. Aprende MeteorJS en OpenWebinars. Entra ahora en openwebinars.net barra Meteor.